Ella te está envenenando en contra mía y tú le crees a ella, es increíble, a ella y no a mí que soy tu esposa, la mujer que verdaderamente te ama, Edi, yo te amo. Basta. Eduardo, tú y yo éramos felices, éramos un matrimonio perfecto, no había problemas hasta que apareció Ana Guerrero. A partir de ese momento, puros problemas, puras inseguridades, puros malos entendidos, no te das cuenta, mi amor, que ella es la única culpable de nuestras desgracias, no lo ves. Basta, basta, para mí fue suficiente, Ariana, de verdad, nosotros no tenemos un matrimonio, no, nosotros tenemos una gran mentira y nuestra vida es infeliz, es horrenda y está plagada de secretos, yo no puedo vivir así con alguien, lo único que nos une es el ser, es el ser que tú estás esperando, es mi hijo, eso es lo único. Dime qué es lo que tú quieres escuchar, qué es lo que quieres que yo te diga, que lo siento. Acabamos de hacer un espectáculo que realmente a mí me pareció triste, yo no quiero eso, Ariana, yo no puedo vivir así. Porque yo no me fío de ti, yo no creo en ti, y tú tampoco crees en mí, y eso no es vida, eso no es nada, y eso es lo que pasa entre nosotros dos. Dilo. Termina de decirme lo que hace mucho tiempo tienes ganas de decirme y no tienes el valor. Dímelo. ¿Eso es lo que quieres? Muy bien. Entonces aquí está mi verdad. Yo amo con todo el corazón a Ana Guerrero. Lo dijiste. Tuviste el cinismo de decírmelo en mi cara. Tú ya lo sabías, Ariana. Fuiste capaz de faltarme el respeto de esta manera. Maldito. Imbécil. Poco hombre. Esta no te la voy a perdonar, Eduardo Contreras. No me quieres. No me quieras. No me importa. ¿Y sabes por qué? Porque ya no te necesito. Porque ya yo tengo todo lo que yo quería de ti. Y hasta tengo la posibilidad de acabar contigo. Con tu trabajo. Con tu prestigio. Con el alcahuete de tu padre. Con la imbécil de tu hermana. Y con ella. Porque con Ana Guerrero también voy a acabar. Y ahora vete. Vete, anda, lárgate, lárgate con ella. Vete con tu celacanto. Vete, pero te vas a tener que ir desnudo, Eduardo. Porque te voy a arruinar. ¿Entiendes? Te voy a arruinar. ¿Y este bebé? Ay, lo quieres mucho al bebé. Pues, ¿sabes qué? Vas a tener que olvidarte de él también porque a él nunca lo vas a ver. Nunca.